Sergio Dalma Bailar pegados Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el volo No vemos una sola vez Bailar pegados como suelo Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Tu corazón, tu corazón En un solo salón Nos bailarí Abrazadísimos todos Acariciándonos Sintiéndonos por la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar A ver Bailar pegados es bailar Arriba Bailar Que público esta noche está linda, ¿eh? Bailar pegados es bailar Verás la música después Te va pidiendo los besos Y te suben por los pies Algo que no ves Lo que nunca te ha escrito Con fuerza, solitos Bailar ¿No quieres? Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Un corazón, tu corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar ¿Qué cosa? Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Muchas gracias